Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en este video que te voy a enseñar tres peinados que sin duda alguna te van a funcionar si te estás dejando crecer el cabello y estás en la etapa de transición. Si no sabes cuál es, te dejo el video acá arriba que te he hecho de cómo tener el cabello largo, etapa de transición, porque ahí te explico qué es exactamente y cómo puedes y debes de cuidar tu cabello. Pero en esta ocasión te voy a mostrar tres peinados que tú puedes estar haciendo para tu etapa de transición. El primer peinado vamos a hablarle que es el cabello hacia atrás con un ligero levantamiento en las puntas. Lo único que vas a hacer es con tu cabello húmedo, semi húmedo, vas a peinarlo todo completamente hacia atrás y vas a poner un poco de espuma para peinar o el gel que tú estás utilizando en estos momentos y lo vas a llevar peinándolo con tus dedos todo, todo hacia atrás. Luego en la parte de las puntas vas a levantarlas un poco y llevarlas hacia atrás y hacia arriba para darle ese toquecito diferente porque cuando estamos en la etapa de transición el cabello pues ya se encuentra prácticamente a la altura de nuestros hombros y si lo peinamos todo completamente parejo hacia atrás puede ser un poco molesto la parte de las puntas entonces por eso las peinamos un poquito hacia atrás y hacia arriba y además nos da un look diferente. Este segundo peinado yo le llamo un Benito Juárez estilo cabello largo porque prácticamente vamos a llevar el peinado casi como lo llevo actualmente vamos a llevar peinado de lado pero el otro lado el que no estás llevando de la línea divisora hacia el lado o sea hacia el lado que lo estás peinando por así decirlo la parte que va hacia abajo como en este caso te das cuenta este lado está siendo peinado la línea divisora y hacia acá hacemos el Benito Juárez este lado está quedando hacia abajo entonces esto lo vamos a peinar hacia atrás de la oreja y llevamos un poco también el cabello hacia la parte de atrás y así tenemos un peinado de Benito Juárez pero en una forma un poco más larga actualizado puedes llevarlo como tú quieras la parte que está detrás de la oreja creo que es la importante y la que le da todo el look, todo el estilo diferente porque en la parte que está detrás de tu oreja la puedes llevar súper lamida súper pegada así prácticamente que no se note nada o la otra que a mí me gusta es como llevarlo un look un poco suelto relajado como en este caso prácticamente estoy haciendo ese peinado en estos momentos fácil y rápido nada más lo llevo detrás de mi oreja le ponemos un poquito de cera o de gel o espuma para peinar y listo y un poco de volumen que se vea incluso como que así levantadito creo que lo hace ver un look diferente, un look muy fresco, un look muy relajado entonces también es otro de los looks que podemos llevar en esta etapa de transición y este último peinado yo le llamo el peinado de león porque vamos a realizar muchísimo volumen en nuestro cabello utilizando ya sea una secadora o hacer mi mezcla que es favorita para llevar al máximo el volumen que puede ser una espuma para peinar el cabello o también puede ser alguno de estos polvos que ayudan a dar muchísimo volumen entonces ya que peinamos o estamos utilizando la espuma o la secadora para hacer mucho volumen vamos a peinar nuestro cabello hacia atrás dando unos pequeños toquecitos para lograr ese volumen en nuestro cabello principalmente en la parte frontal y después vamos a sellar nuestro peinado con una laca o un spray fijador y pues bueno muchachón estos son los tres peinados que tengo para ti que la verdad son tres peinados que yo he estado utilizando en esta ocasión que estoy teniendo mi etapa de transición son tres peinados sencillos como te puedes dar cuenta porque en este momento es empezar ya a jugar con los peinados estoy esperando tener mi cabello un poquito más largo para hacerme unas trenzas así en mi cabello ya que viene la temporada de verano aquí en México bueno va a caerme de maravilla para ese peinado de transición para ahora sí tener mi cabello largo por completo ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like y también no olvides seguirme en Instagram y en TikTok porque por allá te comparto más consejos, más contenido, más peinados que sin duda alguna te van a servir y también no olvides que tengo mi marca de productos para el cabello El Muchachón así que síguela también en redes sociales tanto en Instagram como en TikTok porque también El Muchachón te tiene muchos consejos que dar y recuerda que puedes adquirirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y también no olvides suscribirte en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo además que me ayudas muchísimo cada vez que te suscribes y compartes uno de mis videos y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos tres peinados fue tu favorito y fue el que más te gustó recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck! ¡Gracias!